¿Te ves eso? La aficio ¿No pasa que como ella es alta? La aficio La aficio La aficio La aficio La aficio La aficio La aficio, la aficio, no tenia papel ojo La aficio Aja La aficio, no tenia papel ojo No, no, es que le estoy sacando un videito porque mi prima lo vea de Estados Unidos desde allá Ah, pues bien Como ella no ha podido venir Pues para que vea, tu sabes, un videito así de ella, así Ah, pues bien, yo no se que me echó el med ahí ¿Para que lo ve? No pues, para que ella sepa que está bien atendida Ah, pues bien Es que se supone que no Si, no, yo se lo hice así Si le salgo con esto, tu sabes que se puede Si 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 Si